La familia de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, exigió la pena máxima de cárcel, 25 años, para Roberto David Castillo, coautor de este crimen y enjuiciar a los autores intelectuales del asesinato. Berta Zúñiga, hija de la ambientalista, aseguró que de parte de las víctimas están exigiendo la pena máxima que está establecida según los hechos que han sido probados y los agravantes. El delito de asesinato es castigado en Honduras con una pena de entre 20 a 25 años de cárcel según el Código Penal. La misma pena fue solicitada por el Ministerio Público de Honduras y los abogados de la familia de la activista, mientras que la defensa de Castillo pidió la sentencia mínima de cárcel, 20 años, aunque la pena concreta no se conocerá hasta septiembre según el Tribunal de Sentencia. Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., fue declarado culpable el pasado 5 de junio por el Tribunal de Sentencia como coautor del asesinato de Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras en 1993. La ambientalista fue asesinada el 2 de marzo de 2016 a tiros en su casa en La Esperanza, pese a contar con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH para protegerla de las constantes amenazas que recibía. La activista estaba durmiendo en su vivienda, donde tenía como huésped al también ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien sufrió una herida leve de bala en una oreja.